Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Javier Méndez, Side, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, que no se te olvide comprar tus cut points en la tienda más económica, para manquear con estilo. En cada enfrentamiento en el campo de batalla, se necesitan de varias habilidades para llevar ventaja sobre nuestros oponentes, sin embargo, también existen otras acciones de suma importancia para que nuestros movimientos sean eficaces en cualquier tipo de combate, pequeñas acciones que pueden llegar a decidir la determinación de cada enfrentamiento. Para poder mejorar nuestro desempeño en cada combate, es imprescindible modificar ciertas opciones en el juego, ya que algunos movimientos y trucos dependen de algunas configuraciones básicas del juego. Por esa razón el día de hoy quiero mostrarles algunas configuraciones de suma importancia para nuestra jugabilidad. Posiblemente ya conozcas estas configuraciones que voy a mostrar a continuación, pero por más difícil que parezca, sé que hay muchos que aún no están bien versados en este arte. Pero antes de comenzar que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Número 1. Truco de la patineta. Para que no pierdas velocidad en ningún momento cuando hagas múltiples saltos. Deja de usar así la patineta. Mejor úsala de esta manera. Para esto es necesario cambiar de configuración de HUD de vehículo, ya que mayormente se usa más esta configuración. Pero te recomiendo usar esta otra, ya que con esto podrás tener más opciones. Además podrás controlar mucho mejor cualquier tipo de vehículo. Para hacer el truco de la patineta debes seguir estos pasos. Primero presiona el botón de frenar, después el botón de saltar. Pero tienes que hacerlo rápido. Una vez hecho eso, cada vez que toques el suelo, presionas el botón saltar y con esto la patineta no perderá velocidad cuando hagas muchos saltos. Además te permitirá hacer saltos uno tras otro. Observa. Si quieres más velocidad, te recomiendo usar la clase Bombardero de Humo. Número 2 Modo evitar toque accidental Esta configuración tiene un funcionamiento muy importante. Pero últimamente ha surgido problemas con esta configuración. Los cuales los movimientos rápidos de los dedos en la pantalla los detecta como toques accidentales. Y eso genera mucho problema. Hace que te quedes estático en medio de un enfrentamiento, bloqueando la cámara, o simplemente los botones no responden al apuntar o disparar. Seguramente te ha pasado, así que asegúrate de desactivar esta configuración y evita quedarte estático o trabado en cualquier tipo de enfrentamiento. Recuerda que una movilidad sin errores es clave para ganar en muchos enfrentamientos. Si te quedas agachado o bloqueado en una pelea, serás el blanco perfecto para cualquier enemigo. Así que asegúrate de desactivar esa configuración para evitar que eso suceda. Número 3 Modo de rotación Muchos me han preguntado sobre qué tipo de configuración es mejor en las opciones de modo de rotación. En mi opinión personal, es mejor aceleración de velocidad, ya que esto te permite hacer los giros de la cámara a una velocidad mucho más rápida. Te explico, entre más rápido deslices el dedo en la pantalla, la cámara hará el giro más rápido y mayor será el giro de la cámara. Incluso podrás hacer un giro de 180 grados sin ningún esfuerzo. Y si deslices el dedo en la pantalla de una forma más lenta, también la cámara girará lento y despacio, y mucho menor será el giro de la cámara. Todo dependerá de la velocidad en la que deslices el dedo en la pantalla. Pero si tú eres uno de los jugadores que apenas está iniciando, te recomiendo comenzar con velocidad fija, ya que esto te permitirá tener más estabilidad en tus movimientos, y no requiere de mucha memoria muscular, ya que su funcionamiento no depende de lo rápido que deslices el dedo. Ya sea rápido o lento, el giro de la cámara será igual. Número 4. Cambiar retícula del arma. Al parecer algunos no saben dónde se puede cambiar el punto de mira a las armas, ya que muchos me preguntan sobre eso. Entras en personalizar arma, seleccionas el arma que quieres modificar, después entras a esta opción, después presionas en retícula, y te aparecerán todas las opciones que tienes desbloqueadas, y puedes colocarle la que gustes. Crack, hemos llegado a la parte final del video, y espero que te haya servido, que no se te olvide suscribirte y compartir el video, crack. Hasta luego. Crack, hemos llegado a la parte final del video, crack. Crack, chau. 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 ¡Suscríbete!